Cuidado de rumbe Cuidado de rumbe Cuidado de rumbe Ya nerviosamente vuelvo Tiento en un beso Es lincha nuestra lincha dimensional Oye, con la música me vuelve Me deja respirar Es lincha nuestra lincha dimensional Oye, la música me vuelve Me deja respirar ¡Viva! 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 Cuidado de rumbe Cuidado de rumbe Es un turno, sonar, es mi llave, es mi interdimensional, o ya... Es la música me mueve la manera, respira. Es un turno, es mi llave, es mi interdimensional, o ya... Es la música me mueve la manera, respira. Y no suena. No. Salud, salud a toda la banda Vamos a seguir con un poquito de ska Para que todos bailen y suden Esta noche Esta canción se llama La Rebelión Viendo en el próximo disco de El Cáñamo En el próximo y en el único Agradecamos a mis carnales de La Botánica Con mucho gusto mis carnales Esta canción se llama La Rebelión ¿Dónde están cenadas, chicos? ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!